Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa, El Rincón de las Pepas. Y fila, nos encontramos un nuevo viernes en la pantalla de CCC. Así es, muy bien, nosotras muy contentos de estar aquí un viernes más como a dos veces y agradecerles a toda la gente que nos acompaña en la pantalla de CCC esta media hora. Así que los invitamos una vez más a que se queden ahí, disfruten junto a nosotras de este nuevo programa. ¡Gracias! Y ahora sí, Filip, llegué a la parte donde El Rincón de las Pepas colabora a su granito de arena a todos los chicos que lo necesitan y estuvimos el Día del Niño en Despertando Corazoncitos. Así es, muy bien, dio frutos nuestra ayuda con la gente, invitándolos a que den su colecta en Copitec y por eso nosotras fuimos a ver de qué se trataba, cómo estuvo el Día del Niño en Amaicha del Valle, por supuesto, acompañando a Ariel Bello, o sea, Despertando Corazoncitos y todo el grupo de gente. La verdad que pasamos un día espectacular, el clima nos ayudó, así que no queda más de disfrutar de las imágenes y de esta breve introducción con Ariel Bello. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frigo en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere. Hay contenidos y al rincón de las pepas siempre nos gusta despertar corazoncitos y por eso estamos aquí, nos vinimos a Amaicha para pasar el día con ustedes y aquí me encuentro con Ariel, el organizador de todo esto, bienvenido. Bueno, bienvenido a ustedes y qué bueno todos los años compartiendo con nosotros, ¿no? Y te habrás dado cuenta cómo ha cambiado, ¿no? Increíble, es la octava edición y cada año se suma más gente, es increíble. Impresionante, bueno, lo estaban diciendo de dónde han venido y es como, bueno, misión cumplida me parece nuevamente porque hemos empezado en la escuela número 50, acá a unas cuadras y a medida que ha pasado el tiempo como que nos ha ido quedando justo. ¿Por qué? Porque no porque los chicos van mal a la escuela, sino porque en realidad, despertando corazoncitos, empezó a llegar a diferentes puntos de la zona. Entonces, por la radio, por la difusión de acá y todo. Entonces, bueno, actualmente vienen más de 500 chicos y para eso necesitamos un lugar más grande. El Club San Ramón de acá de Los Sassos brinda las instalaciones y así como que la comunidad también nos ayuda, por supuesto, eso por ahí nunca lo digo, pero es obvio que esta comunidad está apoyando constantemente acciones nuestras y por eso también un poco la reciprocidad y nosotros les traemos lo que traemos, que es un tremendo Día del Niño. Por ahí vas a tener imágenes después para mostrar la cantidad y además la diversidad. Pero bueno, yendo un poquito más de fondo, lo que ha pasado también este año me parece muy interesante, que nos haya apoyado tanta gente, o sea, el staff haya crecido, de generar una merienda como Dios manda y bueno, también apoyo y agradecimiento y todo lo que viene atrás de una donación, porque bueno, estamos brindando no solamente ahora una merienda, sino que también Panchuque al mediodía y eso, y se está armando, se está armando ya tipo un súper, súper evento así clásico de aquí de la zona. Y contabas, bueno, más de 500 chicos que vienen y todos esos 500 chicos, cada uno se va con su regalo, o sea, que imagínate la cantidad de gente que está apoyando esto. Claro, bueno, esas son las donaciones que siempre agradezco, que estoy en el Facebook agitando y poniendo también esa parte de pesado, que me siento así, que de nuevo el loco este pidiendo. Me parece que bueno, para estas cosas no tiene que haber ni vergüenza, al contrario, tiene que haber mucho orgullo y me parece que todo el staff está así, actitud, orgullo, agradecimiento y un poco esa es la parte mía, de mover, de agitar, de coordinar, de generar, un poco ha empezado así, despertando ha empezado por ese entusiasmo personal y con mi hermano y que después, bueno, se ha ido propagando y despertando corazoncitos de otros amigos, ¿no? Es como, hay que seguir, ¿no? Propagando esto. Buenísimo, el año que viene despertando corazoncitos, traerá, por supuesto, muchas cosas más, pero en este nosotros nos quedamos disfrutando de lo que fue, la verdad que increíble estar acá, apoyarlos, así que bueno, ustedes disfrutarán con las imágenes, muchas gracias Ariel. Gracias a vos, como siempre. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, Tu vino, tu vino, amor, vamos, camina. Gracias a vos, como siempre. Gracias a vos, como siempre. Gracias a vos, como siempre.